Ese señor puso su cámara para grabarme y puso su teléfono acostado y se dio cuenta que lo estaba viendo y pues lo quitó y me siguió como dos vueltas, todo con su teléfono acostado y con la cámara prendida lo trae del lado derecho y ya con la 14 va más problemas así que si la grabó, borré el video, si por favor porque si no yo si lo voy a denunciar y tiene la cámara prendida, lo acabo de ver y lo grabé no se preocupa que yo tengo iphone y lo puede eliminar y vio lo que hizo no lo eliminó señor, yo también sé del iphone y métase porque lo puede eliminar en recientes exactamente, tiene la papelera si tiene la papelera elimínelo ya la eliminó de la papelera ya la eliminó no no la eliminó que la temperatura se acabe la temperatura es